Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela Vuelve a mi En el próximo capítulo veremos que Nuria tendrá una oportunidad de trabajo en la empresa de los cepedas Es así que le dicen a Nuria que en almacenes cepeda necesitan una valladora Luego Nuria le responde yo no puedo volver a trabajar con los cepedas Imagínate si me topo a Braulio Es así que Nuria al final termina aceptando la invitación de trabajo en la empresa de los cepedas En el momento cuando va entrando a la empresa se encuentra con Braulio Por otro lado a Santiago su sec de justicia podría salir de cara Es así que Santiago cuando va persiguiendo a uno de los trabajadores de los cepedas Intenta detenerlo con su auto y también le intenta romper el vidrio para que se baje del auto Pero al no lograrlo esa persona sale huyendo e intenta atropellar a Santiago Ya que Santiago logra capturar a esa persona e intenta sacarle toda la información Acerca de por qué lo metieron a la cárcel Bueno mi gente esto ha sido todo del video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima